Dos preguntas. ¿Qué van a hacer y quién será el mensajero que comunique esta decisión? Comienzo por resolver la primer pregunta. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el cuarto que se cierra esta noche? Agua. Agua, vamos a decidir que es agua. Agua. ¿Quién será el mensajero que informe a Lupillo y a Lesca que se cierra su habitación? Rome. Seré yo, Nacho. Rome, en este momento te pido. Sí. Sal del confesionario y le informes a los habitantes lo siguiente. Tienen diez minutos para dejar el cuarto agua y dirigirse a la habitación fuego de manera inmediata. Yo me desconecto ahora. Ahora.